¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dame más poder, para poder vencer, yo sé que es pobre en él, espera su venida. Yo sé que es pobre en él, espera su venida. Yo sé que es pobre en él, espera su venida. Yo sé que es pobre en él, espera su venida. Yo sé que es pobre en él, espera su venida. Yo sé que es pobre en él, espera su venida. Yo sé que es pobre en él, espera su venida. Dame más poder, para poder vencer, yo sé que es pobre en él, espera su venida. Yo sé que es pobre en él, espera su venida. Yo sé que es pobre en él, espera su venida. ¡Vamos, dile! 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 ¡Gracias!